Número 7 e ingresa Jordan Carrillo. Jordan Carrillo, el jugador del Sporting de Gijón, tiene el número 10, ¿verdad? Sí. Y todavía Sunset se mete al área, la deja para Víctor Gómez, otra vez Sunset, metió el centro. Víctor Gómez deja para Sunset la pelota en el medio campo, la perdieron ya al área, viene Oijan Sunset, rebota la pelota en el defensor mexicano y el rebote lo tiene ahora Jordan Carrillo que mete este largo trazo buscando Edson Ayón, esa pelota. Ahora, jugadores españoles aquí a un lado de su banca. Más cambios aún. Pillo ya se queda como central por izquierda, ¿no? Un futbolista que platicábamos las cualidades, que es muy buen toque de balón. Muy bien, aquí está México con la pelota. Jordan Carrillo dejando aquí para Zahid Muñoz, arranca Zahid, mete la pelota al área, balón rebotado para el equipo mexicano, ahí está el control de Zahid Muñoz. También estaba Ricardo Manreal tocando la pelota para Gómez. Miguel Alejandro con Jordan Carrillo, toca largo este balón, lo va persiguiendo. Ahora cambia el formato un poco de este europeo sub-21, son cuatro grupos de cuatro selecciones, están absolutamente todas, ahora lo repasaremos un poco más adelante si quieren. Muy bien, Marco, con mucho gusto. Aquí está Jordan Carrillo, una finta de Jordan, rehace el camino y toca para Zahid Muñoz. Pillo que rebasa la raya del medio campo, deja para Jordan Carrillo, Carrillo se quitó un rival, sigue Jordan, pelota que buscaba por la banda izquierda. Gano ahí en esa acción que era Rafael Guerrero. Y ya nada más para cerrar el medio y que puedas tomar esas decisiones de quiénes son los... García, el futbolista de los bravos de Juárez. Y aquí viene ahora Jordan Carrillo, cambio de juego para el equipo mexicano, Rafael Guerrero. Por abajo, por abajo, por abajo los gritos. Esperando el envío, ¿quién le va a pegar? Jordan Carrillo. Jordan, así es el trazo, buscando con Víctor Gómez, dejando el esférico por banda derecha. Va Jordan Carrillo a pelear por esa pelota, el balón, Sarro Gómez, el árbitro del partido. Arranca aquí Jordan Carrillo, el jugador del Sporting de Gijón. Quizás en el primer tiempo ciertos errores que se presentaron a nivel defensivo y en medio campo, nos veremos cómo transcurren estos 15 minutos. Aquí viene en el centro a Jordan Carrillo al área, Ravana Riquelme, balón que rebota ahí la defensa mexicana. Carrillo la tiene, aquí viene Jordan, se metió al área, sigue Jordan, se quitó la marca, balazo cruzado, apenas afuera. Llegada peligrosa, Anacati del equipo mexicano con Jordan Carrillo. Sí, ha sido el futbolista más destacado en este segundo tiempo en cuanto a jugadas de peligro, en esa acción que aprovechó el uno contra uno para sacar ventaja y en esta la recuperó. Pero no le dieron la pelota, la ponen para atrás con Ambriz, Ambriz ya dejó ahí para Jordan Carrillo, que mete balazo, que se va arriba del arco de Aguirre Zabala. Llegada con peligro del equipo mexicano, pero sin precisión en el tiro. Fue la final del campeón de campeones de la liga de expansión, Emilio. La semana pasada, ¿no? El control del equipo mexicano entregando el esférico al frente, este que era Eduardo Armenta. La pelota la tiene Miguel Gimes, tocando la pelota de nuevo en el mediocampo México. Este es Jordan Carrillo. No ha podido salir ese. Lo tiene México aquí en zona defensiva. Recupera España. Balazo que Tapia desvía por arriba. Al Sporting de Gijón, no solo al primer equipo, sino también al Sporting B para seguir con ese crecimiento y esa formación. Y es una puerta sin duda de entrada para varios jóvenes mexicanos. Fue una pelota de Jordan Carrillo. Remataba ahí Monreal. Lo tomaron adelantado, me parece. Ya no cuenta esta acción más que estaba adelantado Ricardo Monreal. Y es una muy buena acción, ¿eh? Vemos la diagonal. Porterazo. Va a pegarle Carrillo. Directo al arco. Bien, Aguirre Zabala recuesta. Se quedó con el balón. ¿Y qué está pitando el final ya? Se acabó esto. Uno a uno, Marc Rosas, tu comentario final. Un partido bastante positivo para ambos lados. Sobre todo para Gerardo Espinosa.